Sean bienvenidos niños y niñas del tercer grado a nuestra semana 23 con nuestra experiencia de aprendizaje, juegos y estrategias para convivir mejor. Queridos niños y niñas, la semana pasada iniciamos la experiencia de aprendizaje, juegos y estrategias para convivir mejor. Desarrollaste actividades que permitieron apoyarnos y sentirnos mejor en familia. Comprendiendo la importancia del tiempo en nuestras vidas, analizando información sobre la influencia del día y la noche, el uso del tiempo en situaciones cotidianas, así como tomando acuerdos sobre las actividades familiares diurnas y nocturnas. Esta semana continuaremos aprendiendo de qué forma influye el día y la noche en la vida de quienes habitamos el planeta. Y al finalizar esta semana, estarás en condiciones de organizar y presentar tu galería del día y la noche. Nuestra meta para hoy es dialogar sobre las actividades que realizamos en familia durante el día y la noche. Y cómo su adecuada organización favorece la convivencia y el bienestar familiar. Nuestra actividad para el día de hoy es dialogar y reflexionar cómo influye el día y la noche en la vida de las personas. Nuestra actividad para el día de hoy es dialogar y la noche en la vida de las personas. Observa la situación y luego responde a las preguntas. Rafael, ya son las ocho de la noche. Recuerda que debes ir a dormir. ¿Quién dice la mamita de Rafael? Rafael responde. Mami, un rato más, por favor. El papito de Rafael dice. Acordamos que debes dormir a esta hora ya que mañana tienes clases y debes descansar igual que tu hermana. Ella está incómoda porque no estás cumpliendo con lo acordado. Después de haber leído esta situación de la familia de Rafael, te invitamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué está ocurriendo en esta situación y por qué está ocurriendo? ¿Qué opinas de la actitud de Rafael sobre los acuerdos familiares? ¿Por qué Rafael debe cumplir con las actividades acordadas en familia? Observa aquí. La familia Aquilar, la familia de Rafael, tiene un horario. Por eso aquí tenemos una pregunta. ¿Por qué Rafael debe cumplir con esas actividades que han acordado en familia? Y una preguntita más sería. ¿De qué manera tus familiares están cumpliendo la organización de las actividades? Seguidamente, ya que hemos observado el horario de la familia Aquilar, seguramente en tu familia también están ya teniendo un horario que les ayude a organizar mejor este tiempo. Recuerda que cumplir los acuerdos familiares nos ayudan a una mejor convivencia. Seguidamente, te mostramos las actividades que propuso la familia de Rafael y dialoga con un familiar a partir de las preguntas siguientes. Primero vas a observar este horario que tiene la familia de Rafael. Tanto actividades para el día con la hora como las actividades de la noche y con las horas. A partir de este horario, tú vas a responder qué actividades ha propuesto la familia de Rafael durante el día. Qué actividades ha propuesto la familia de Rafael durante la noche. Y en qué se parecen las actividades que propuso la familia de Rafael con las de tu familia. Tú también tienes actividades similares a la familia de Rafael. Seguramente que muchas de ellas coinciden, ¿verdad? Ahora lo harás tú. Dibuja un o recorta una figura de tu preferencia y la vas a colocar en tu horario familiar. Tú vas a elaborar un horario familiar similar, parecido al horario que ha realizado la familia de Rafael. Vas a destacar algunas actividades que les gusten cumplir en familia. Puedes hacerlo en una hoja, en una hoja de papel o en una cartulina. De título escribirás mi horario familiar. Vas a mencionar algunas actividades que realizan en familia de día y la hora. Asimismo, las actividades que proponen o que realizan de noche y la hora. Luego de elaborar tu horario familiar, responderás, ¿por qué te gusta cumplir estos acuerdos? Seguidamente, te invitamos a leer el texto El día y la noche en la vida de las personas. Este texto lo puedes encontrar en la sección Recursos de la plataforma de Aprendo en Casa. Busca un lugar cómodo o tranquilo. Si encuentras alguna palabra o expresión que no entiendas, vuelve a leer las palabras que están antes o después. Relacionalas entre sí. También puedes consultar con algún familiar. De acuerdo a las lecturas, responderás a las preguntas que vienen a continuación. Las lecturas son dos lecturas que vas a leer. Una de ellas es, ¿qué debemos hacer en el día? Leerás cada una de estas recomendaciones de lo que debes hacer durante el día. ¿Qué ocurren con las personas si no aprovechan los beneficios del día? Ahí, en esta lectura, encontrarás lo importante que es organizar las actividades del día. Igual, cuando haya algún problema, que no se puedan cumplir estas actividades, van a surgir algunos problemas que debemos encontrarle solución. Leerás con mucha calma estas dos lecturas. La siguiente lectura es, ¿qué debemos hacer en la noche? ¿Qué alimentos debemos consumir? ¿A qué hora debemos dormir? Dialogarás con tu familia sobre aquello que puedes hacer en la noche para mejorar la convivencia familiar. Sabías que el cuerpo humano soporta por mucho tiempo la sed y el hambre, pero no logra soportar el sueño. También te proponemos que leas qué beneficios trae el sueño. Recuerda que el sueño es una actividad que realizamos a diario y es el momento en que tu cuerpo va a descansar y nuestro cerebro se organiza nuevamente. Por eso, el dormir, el descansar va a permitir que tu actividad, tu creatividad, tu memoria funcione mucho mejor. Te va a permitir estar mucho más sano, estar mejor con todo su sistema inmunológico. Protegerá el funcionamiento de tu corazón y te sentirás mucho mejor anímicamente porque el descanso ayuda a reducir el estrés y la depresión. Recargarás energías y prepararás a tu organismo para el día siguiente. Le damos este mensajito. Dormir bien es saludable y para los niños es vital. Ahora sí responderás en tu cuaderno de personal social o en hojas de rehuso para tu portafolio. ¿En qué actividades propuestas por tu familia se está aprovechando los beneficios del día y la noche? ¿Por qué? ¿Qué sucede con nuestro cuerpo cuando no dormimos las horas necesarias? ¿Y cómo afecta nuestra salud y el aprendizaje? ¿Qué sucede cuando realizas en la noche las actividades que se deben hacer en el día? Escogerás una actividad que te ayudará a tu familia y a ti a conocerse mejor, comunicar sus sentimientos o relajarse en el tiempo de descanso por la noche. Justificarás esa actividad que has escogido con dos razones. ¿Por qué la escogiste? Seguidamente, compartirás en familia. Los invitarás a participar en actividades que acordaron tanto para el día como para la noche. Solicitarás que escuchen con atención todas las opiniones. ¿Pueden modificar alguna de las actividades que consideren para mejorar la convivencia y el cuidado de la salud? Preséntales tu propuesta para aprovechar el tiempo de descanso en familia. Dialoga con tu familia y sugiere ideas para la toma de acuerdos. Dibujarás en una hoja la actividad que acordaron realizar en familia para conocerse mejor, comunicar sus sentimientos o relajarse en el tiempo de descanso. No olvides que este dibujo será parte de tu galería del día y la noche. Finalmente, vas a revisar tus aprendizajes. Este cuadro lo puedes hacer también en tu cuaderno y vas a responder si lo has logrado, si estás en proceso o necesitas ayuda en el desarrollo de esta actividad. Revisaste las actividades que acordamos realizar con tu familia en el día y en la noche. Dialogaste con familia sobre las actividades que ayudan a una buena convivencia familiar. Propusiste una actividad para aprovechar el tiempo de descanso en familia. Y propusiste ideas para la toma de acuerdos con tu familia en el uso adecuado del tiempo. Ahí lo único que tienes que hacer es marcar si has logrado, si estás en proceso o necesitas ayuda. Esa sería tu actividad para el día de hoy. Te deseo mucha suerte y como ya sabes, extenderás tus brazos, tocarás tu hombro izquierdo, tu hombro derecho y juntos nos haremos un fuerte abrazo. Suerte en tu actividad y no olvides compartir una evidencia de esta actividad. Gracias. 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 Gracias.